Varias labores constructivas y de mantenimiento se realizan en la Unidad Docente de Deportes Acuáticos de la Eide Granmense, Pedro Batista Fonseca. Como parte del programa 65x60 Iguala Fidel, esta instalación deportiva recibe una reparación que le permite estar en mejores condiciones para recibir a las atletas del polo acuático que participarán en los Juegos Escolares Nacionales. Actualmente se trabaja en la grada, los exteriores, los baños y otros objetos de obra para que esta sede sea más acogedora. La obra está a más de un 70% de ejecución y está previsto entregarla el 23 de este mes. Estas acciones constructivas continuarán tras concluir los Juegos Escolares y dotarán de un mayor confort y calidad a la instalación. Tenemos previsto trabajar en los objetos de obra de la cocina comedor, la terminación de las duchas de la piscina y el trabajo del interior de los dormitorios. La reparación de la Unidad Docente de Deportes Acuáticos de Granma está a cargo de una brigada del Fondo Cubano de Bienes Culturales de la provincia y permitirá que este centro continúe siendo sede de eventos deportivos. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.